Un 60% de avance tiene obra de mitigación de polimetales que realiza el Espacio Público Renato Roca y que implica una inversión de más de 3.320 millones de pesos. Esta y otras informaciones en el siguiente resumen de noticias. Un 60% de avance cuenta la obra de mejoramiento del Espacio Público Renato Roca que es parte del Plan de Mitigación de Polimetales en el sector y cuya inversión millonaria supera los 3.320 millones de pesos. Así lo contrataron durante la visita inspectiva la Intendente Gladys Acuña junto a la Seremi de Vivienda y Urbanismo Claudio Augustos y el Director de Serviu Juan Arcaya. El proyecto, que se extiende desde la avenida Alejandro Azolas hasta Capitán Ávalos incluye no solo diseño arquitectónico, sino que un complejo trabajo de remoción de suelos y transporte a recinto autorizado. Muy conforme con comprobado este 60% de avance, este importante proyecto que es parte de la mitigación del programa de intervención del área de polimetales. Este es un proyecto que además contempla no solamente infraestructura en cuanto a sombreaderos, el remoceamiento y la incorporación de nuevas áreas verdes, juegos infantiles, caños y obviamente la pavimentación y la regularización en términos de las calles colindantes, sino que además se incorporó a este proyecto una ciclovía esto estándar que nos va a permitir en los próximos meses cuando entreguemos este espacio público ya tener conectado con una vía direccional para bicicletas desde Capitán Ávalos hasta Santa María que se hace parte también de la red que ya está construida desde Amador Neymar hasta Diego Portales. La verdad es que es muy conforme con este proyecto y creo que es un tremendo aporte que hacemos a los espacios públicos de la ciudad y sobre todo a los vecinos de este sector que como dije recientemente son parte del área de intervención de polimetales. Muy conforme con el avance y esperamos ya en los próximos meses estar inaugurando esta obra. En los próximos días los vecinos del sector norte y centro sur de la ciudad verán cómo sus pasajes y calles cambiarán de rostro con la instalación de nuevas luminarias LED para lo cual el gobierno regional recibió los terrenos por parte del municipio para la ejecución de la segunda etapa del programa de recambio de alumbrado público. Esta segunda etapa del proyecto de 1.975 millones de pesos contempla la instalación de 4.870 luces LED en los sectores centro y norte de Arica además de localidades de Putre y Zapagüira en la provincia de Parinacota iniciando de esta forma los trabajos en las comunas rurales. Las etapas que se van a intervenir en este proyecto son Arica y Putre. Vamos a instalar 157 luminarias en el pueblo de Putre y Zapagüira y hasta el kilómetro número 12 del Valle de Zapagüira. Vamos a cambiar un total de 4.470 luminarias en toda la región. La construcción del futuro túnel de Agua Negra no solo busca consolidar las buenas relaciones sociales, políticas, culturales y económicas entre la región de Coquimbo y la provincia argentina de San Juan. También es importante para atraer nuevas inversiones y potenciar la imagen de Chile con horizonte en los mercados de Asia Pacífico y del Cono Sur a través de una de las obras de ingeniería más grandes de América después del Canal de Panamá. Así lo destacaron expertos de la Cancillería durante la Escuela de Capacitación de Asuntos Internacionales celebrada en la región. En el programa de la Presidenta Michelle Bachelet aparecía de que no solo el Ministerio de Relaciones Exteriores debiera ser las relaciones exteriores de los países. Y nosotros las regiones nos hemos tomado muy en serio aquello. Entonces la importancia primera es de que nosotros, particularmente aquí enclavados en la macro zona norte de Chile, tenemos que hacer en primer lugar una acción integrada, como la hemos venido haciendo. Nosotros hemos constituido, por ejemplo, un grupo que se llama Macro Zona Norte de Chile y a partir de él hemos estado enfrentando los temas internacionales para que el auditor entienda, si nosotros pudiéramos exportar la soya de Argentina y de Brasil por nuestros puertos, la verdad es que necesitamos no solamente un puerto, sino que el puerto de Coquimbo, Antofagasta, Tarapacá, Arica, incluso Matarani en Perú. Entonces es una proyección conjunta en la cual nos hemos puesto como una frase estratégica que queremos alcanzar, decimos Macro Zona Norte, puerta al corazón de América y al Asia Pacífico, porque vemos esto como una tremenda oportunidad. La conmemoración del 7 de junio sigue en nuestra ciudad y el espíritu solidario de los ariqueños también busca llegar a quienes tienen más dificultades para festejar esta fecha. Es así como en la unidad del dolor del hospital Dr. Juan Noé Crebani, los pacientes también pudieron vivir y sentir el ariqueñismo. La agrupación de personas amigas de la unidad de alivio del dolor y cuidados paliativos del hospital de Arica se reunió para conmemorar el 7 de junio, oportunidad muy significativa para los ariqueños y la que se recuerda el asalto y toma del Moro de Arica, sin olvidar a quienes cayeron en la Guerra del Pacífico. Una jornada llena de música y color en la que establecimientos educacionales aportaron para deleitar a los presentes, quienes de esta forma se reúnen más en familia en torno a una festividad como esta. Es una unidad muy especial porque muchos pacientes parten y sus familias, sin embargo, siguen siendo de la unidad. Entonces, es como una familia que está siempre en crecimiento, ¿no? Y mientras que van haciendo el duelo, se van alejando de la unidad y algunos no, algunos siguen con nosotros y en estas celebraciones vienen y vemos a hijos chicos de nuestros pacientes, a nietos, y vemos cómo nuestros pacientes están ahí con sus familias, ¿no? ¿Cómo ha sido la realidad de los pacientes acá en Arica? ¿Hay un aumento de la cantidad de pacientes que necesitan esta unidad en el último tiempo? Sí, lamentablemente sí. Una es porque el cáncer ha aumentado en Arica y es una realidad y en el norte del país es la primera causa de muerte. Y lo otro es que nosotros también estamos aceptando pacientes terminales, pero con otras patologías, como insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia hepática. Entonces, evidentemente, nuestro pool de pacientes, por supuesto, que ha ido en aumento y yo pienso que va a seguir en aumento. Por su parte, los asistentes valoraron la jornada que permitió reflexionar sobre la historia de nuestro país y de nuestra región, mientras se disfrutaba de la compañía de los seres queridos y de todo el equipo de la unidad que ha seguido cada uno de los procesos de todos los pacientes que llegan hasta el servicio. Y por eso hemos tratado de que la comunidad tome conciencia a nivel local sin discriminar absolutamente a nadie, ni de credos, ni de posiciones políticas, de que este es un problema general de la ciudad, en vista de que hay indicios de que el cáncer ha aumentado bastante. Y por lo general, todas las personas que llegan a esta unidad son enfermos de cáncer en fase terminal. Yo creo que es de las más importantes, complementa muy bien a la medicina, porque es una unidad que se preocupa completamente del paciente, desde sus dolores físicos, emocionales, de todo tipo. La unidad del dolor atiende entre 150 y 300 seriqueños en promedio, quienes involucran a sus núcleos familiares en un proceso tan natural, pero que poco o nada queremos tratar en nuestra vida diaria como lo es la muerte. De esta forma no solo se busca dar un alivio físico a los pacientes, sino que también emocional, entregándoles todo el amor y cariño que requieren mientras se les enseña a afrontar la partida de este mundo, algo que nos puede llegar a todos en cualquier momento. Y así hemos llegado al final de la revisión de las informaciones del día de hoy. Gracias por acompañarnos y los invitamos a que sigan en nuestra sintonía. Que descansen. Buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, aguas del altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentaron Notivision.